Y bueno Banta, comenzamos hoy la ruta del sabor con mi mamá. Está todo adorado como si fuese un panteón, están todas las tumbas. ¡Vamos! ¡Ay! ¡Todas tienen leyendas! ¡Vamos! ¡Allá se ve hermoso! Se ve súper hermoso, súper genial todo esto. Y bueno Banta, es difícil saber a dónde ir porque aquí pues hay un montón de cosas. Allá hay un concierto, entonces es complicado. Y miren este altar gigante. Y bueno, vamos con los tapetes. Están súper geniales todos. Yo me imagino que van a ser difíciles hacerlos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Jalatlaco o Azuchimilco, no sé. O si no vamos allá al concierto. De todos modos nos vamos a seguir todavía más. Y bueno, después de un gran chocolate con un buen pan vamos a seguir todavía. Y estamos pensando si íbamos a Jalatlaco o Azuchimilco. O al centro, no sé, a grabar un montón de cosas. Pero la ruta del sabor sigue. ¡Suscríbete al canal! Está muy padre todo, pero vamos a seguirle. Y bueno, entonces seguimos todavía. Cambiamos de ruta. Bueno, seguimos con la ruta del sabor. Pero ahora llegamos aquí a Jalatlaco. Vamos a este lado a explorar. Ahorita el día está... Bueno, la noche está muy tranquilo. Me imagino que muchas personas están ahorita yendo a lo que son los panteones para estar con sus fieles difuntos. Pero bueno, las fiestas siguen todavía. Y bueno, banditas, espero que me vean. Ya andamos en Jalatlaco y vámonos a ver las fachadas. Jalatlaco y vámonos a ver las fachadas. Se ven padre las fachadas. Nada más que se aprecian más de día. Se ven mucho mejor. Espero darme la vuelta mañana para que ustedes lo puedan ver. ¡Suscríbete al canal!